¿Qué tal? Mi nombre es Michelle Luna de Tomatazos y el día de hoy me encuentro con Vicky Araico y Raúl Méndez, que forman parte de la serie No Fue Mi Culpa. Estos dos personajes que representan estos dos actores están en una misma realidad, pero todo lo ven desde diferentes perspectivas. Una es la madre de una víctima, el otro es parte de la autoridad. Y me gustaría empezar directamente con Vicky, porque hay un momento en particular de tu personaje que me hizo pensar de inmediato en esta pregunta. Como actriz, ¿cómo fue interpretar un dolor prácticamente incomparable? El de una madre que perdió a su hija y que de alguna manera las autoridades la culpan por lo que le pasó. Pues, yo creo que es un reto que no queda de otra más que asumirlo desde la mayor humildad y poner al servicio la conexión que uno puede tener, la pérdida, la mayor pérdida. Hacerlo desde el mayor respeto y con dignidad. Creo eso, Michelle. Ok. ¿Y qué impacto tuvo en tu vida, tanto personal como profesional, hacer a este personaje? Pues, personalmente, Beatriz es un personaje maravilloso, que me obligó a encontrar las honduras de la emoción y el dolor profundo y el infierno, ¿no? Un poco. Y profesionalmente, pues, me dio la oportunidad de trabajar con actores de la talla de Raúl Méndez, de Paulina Gaitán, de Damien Alcázar. Y, pues, nada, de estar hoy aquí hablando gratamente y con mucha satisfacción de este proyecto. Y ahora, Raúl, ¿qué significa para ti que tu personaje sea el representante de la autoridad, quien se supone que está ahí para apoyar a las familias, pero también tiene esos momentos en los que los hace pasar por un momento aún más difícil de lo que ya están viviendo? Bueno, pues, el mayor reto es entrar a una cancha donde ya traes cinco goles en contra, ¿no? O sea, así se hace el delantero estrella. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay que primero entender que al final del día, en esta serie, no vamos a ver a buenos ni malos. Vamos a ver a seres humanos con virtudes y con defectos. Y creo que en este caso, Santos, sí, es la imagen que significa lo que debería ser la justicia, ¿no? O la impartición de la justicia. Pero al final del día es un ser humano. Es un ser humano que tiene que ir a la casa todos los días, regresar con este estrés, con esta preocupación, con esta presión social de poder darle resultados a todas estas familiares y no tener con qué darles resultados. Entonces, hay un, él tiene que jugar con dos cartas. Una es la del tipo duro, ¿no? Y que de pronto se vuelve justamente esta persona inconsciente o fría, pero que también al final del día él es un ser humano, es un hombre que tuvo una familia, que tiene una familia, que ha pasado posiblemente por algo similar. No lo sabemos y ahora lo vamos a descubrir. Pero creo que aquí lo importante de nosotros como actores es eso, hacer que los personajes se vuelvan reales, con los cuales el día de mañana el público se pueda identificar y no solamente señalar y decir, ah, eres el bueno, eres el malo. Creo que aquí lo que tenemos que hacer es un trabajo mucho más profundo de conciencia y de entender por qué todo este sistema, todo este formato, toda esta sociedad no está funcionando y nos estamos carcomiendo los unos a los otros. Y fue, ¿y fue difícil el proceso de desarrollo o creación de este personaje? El hecho de pensar en qué está pasando por su mente, tú mismo lo acabas de decir, si ha pasado por algo similar, si es empático o no con las víctimas. ¿Fue difícil ese proceso? Sí, totalmente, porque de pronto a mí Raúl como actor dije, bueno, ¿qué fue lo que Mariana tiene que no tuvo otros familiares, otras víctimas? ¿Qué lo hizo empatar con ella? ¿Qué fue lo que tiene ella en particular? Y creo que eso fue lo que al final del día nosotros tuvimos que trabajar muchísimo para poder entender por qué de pronto el caso de ella en particular le llamó tanto la atención. Y es un ser humano, al final del día sí tiene sentimientos, pero también tiene que ser muy estricto con esos sentimientos porque si no termina en una depresión crónica, ¿no? Por lo mismo, porque todo lo único que se recibe son malas noticias y más víctimas y más víctimas y más familiares enojados, tocando la puerta, exigiendo justicia, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo este tema de la justicia porque quien ejerce o quien debería ejercerla es un ser humano igual de común y corriente que todos nosotros. Entonces, sin querer justificarlo es simplemente decir, oigan, también es un ser humano que está sufriendo por cosas en su vida que no sabemos de qué se trata, pero también tiene una familia. A la cual tiene que regresar todas las noches y decirle, tengo todos estos casos que no puedo resolver. Y para cerrar, esta pregunta sería para los dos. ¿De algún modo cambió su perspectiva sobre el tema del feminicidio al formar parte de esta producción? Sí, sí, para mí definitivamente. Uno intuye, por supuesto, ¿no? Lo que implica, y porque uno lo ha vivido también, la desaparición, el perder a un ser querido, la pérdida, el dolor profundo que eso implica. Pero uno conoce la historia de la víctima, del desaparecido, pero también sucede una desaparición del otro lado. La vida del sobreviviente, la vida del que va a buscar o busca, sigue buscando, porque quién sabe luego si encuentran o no. Hay muchos aspectos de desaparición ahí. Al principio la gente ayuda a tus familiares, todo mundo empieza contigo y después te quedas solo en el camino porque tu vida se detiene en la búsqueda. Entonces creo que para mí fue un entendimiento mucho más completo de este fenómeno y sobre todo de lo que pasa con los familiares. Estamos tratando de hacer justicia por medio de esta serie, pero estamos muy lejos de lo que es también la realidad. Tristemente los casos son cada día más y desgraciadamente estos familiares necesitan de nuestra voz para que se escuchen sus situaciones, ¿no? Y para que sepamos que eso sí está sucediendo allá afuera. Entonces, si por medio de no fue mi culpa podemos crear una conciencia para apoyar a la gente bajo estas condiciones y pues qué mejor que sea por medio de no fue mi culpa. Pues muchas gracias por mi parte es todo y gracias por su tiempo. Felicidades por este proyecto. Gracias a ti, querida.